Festejábamos hace poquito el Grammy que ganó Fito Páez, un rosarino, pero no fue el único que ganó el Grammy, ¿es así, Nery? Ebe, es verdad, una buena noticia, talento local, nos sumamos a las felicitaciones en este caso, porque hay un rosarino que vive en Londres ya hace un tiempo y que se acaba de hacer hacedor de un Grammy porque se llevó el Grammy, se llevó el Grammy, Toots and the Mitals, una banda del Reino Unido de reggae que se llevó el premio a Mejor Álbum de Reggae, y él es rosarino y es el ingeniero de sonido y productor de este disco ganador, quien ya está con nosotros desde Londres para charlarlo y felicitarlo, allá nos vamos a Londres, es Tomás Crow, que lo felicitamos, rosarino, ¿cómo estás, Tomás, querido? Felicitaciones, Nery, te saluda, hola. Hola, Nery, ¿cómo andan? Muy bien, felicitaciones, rosarino, Grammy, la verdad, no me entra en la cabeza toda esa información, qué bueno, contale a la gente esta alegría. Bueno, la verdad que, como vos decís, es una alegría increíble, me agarró de sorpresa, porque fue un disco que venimos haciendo hace un montón de tiempo, fue un trabajo de años, en realidad, y fue un disco que se hizo en todos lados. En realidad, Toots and the Mitals es una banda de Jamaica, pero el disco se hizo en varios lugares, uno es el Reino Unido, otro Jamaica y otro Los Ángeles. Así que es un disco con un proceso súper largo, súper, súper meticuloso, pero que al final dio sus frutos. Y todo el equipo de Toots estamos contentos, no lo podemos creer, y a la vez sí. Tomás, ¿cuánto hace que estás en Londres y cuánto hace que estás trabajando con Toots, no? Con esta banda exitosísima y que hoy se hace hacededor de un Grammy, que vos estás ahí trabajando como ingeniero de sonido, o sea, toda la puesta en escena de ese disco hoy ganador de un Grammy. Estoy acá hace ya casi seis años, y con Toots trabajando hace un año, un poquito más. Yo me meto en el disco de Toots and the Mitals por Zach Starkey, que es el baterista de Who, hijo de Ringo Star. Yo soy su ingeniero fijo y produzco para él hace ya un tiempo. Y cayó por su lado, cayó por su lado el disco, y él tiene un disco, un sello discográfico que es de reggae, digamos, todo lo que es roots, tiene a todas las personas que fundaron el reggae, como U-Roy, bueno, Toots, Big Youth. Entonces, nada, se siente súper bien ser parte de esta familia también, porque ya hace tiempo que estoy acá. Qué lindo, y me imagino la alegría y la felicidad de formar parte de este disco que además le contamos a la gente, y contarle a la gente que también hasta participó Ringo Star de este disco, de este álbum. Sí, sí, sí. Ringo grabó unas baterías, unas percusiones, y para mí es un sueño. Yo soy súper Beatles. Tenía una banda, Cobra de los Beatles, cuando tenía, no sé, 15, 14 años, y después haber estado trabajando con Ringo y conocerlo personalmente fue como, nada, es un sueño hecho realidad. Más o menos como aparecer en Telefe, ¿no? No tanto, no tanto. Me parece que es mucho más ganarse un Grammy, ser un rosarino que está creciendo. Bueno, ¿cuántos años tenés, Tomás? Contále a la gente. 25. 25 años, gente. Miren ahí. Este talento, 6 años, impresionante. Bueno, ¿tenés toda tu familia acá en Rosario, Tomás? Sí, están todos en Rosario. Tengo muchas ganas de visitar. Por tema de la pandemia, ya hace tiempo que no voy, pero ya dentro de poco, cuando todo se estabiliza un poco, seguramente me aparezco de sorpresa. Está muy bien. Por último, te pregunto, ¿cómo te enteraste, cuando estabas haciendo la transmisión, de que eran ganadores del Grammy? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue ese momento? Yo te digo la verdad, estaba mirando The Mandalorian. Estaba mirando una serie en Netflix, y me mandó un mensaje a un amigo. Me dice, che, ganaste el Grammy. Yo estaba, a ver, como no se puede ir, como está todo tan cerrado, yo realmente estaba esperando el resultado después. No estaba ni siquiera mirando los Grammy. Me llegó la noticia y me quedé así, en shock. Pero estaba mirando una serie. Me imagino. Bueno, Tomás, felicitaciones realmente por este gran logro, por tu carrera, por un Grammy, por supuesto, es el premio más importante en la música, ¿no? Para todo artista, sin lugar a dudas, y vos como ingeniero de sonido, me imagino que muchísimo más. Y aprovechá, mandar saludos a los rosarinos, que acá hay mucha gente que te conoce y que te está esperando seguramente para verte pronto. Sí, le quiero mandar saludos a todos mis amigos, pero lo más importante es mandar un saludo a mi mamá, que seguro está mirando ahora. Me imagino, mamá, la chochera totalmente del hijo, ganador de un Grammy. Tomás, un abrazo grande, un placer charlar con vos un ratito en vivo, desde Londres, con este rosarino ganador de un Grammy. Gracias, Tomás. Felicitaciones. Un placer, gracias por llamarme. Un abrazo grande, un abrazo grande. Bueno, una alegría que un rosarino esté haciendo carrera con solo 25 años, se ve. Sí, sí. Ganador de un Grammy, Tuts, una banda reconocida, y que obviamente está haciendo su carrera y su camino. A nosotros, los rosarinos, nos enorgullece muchísimo. Bueno, un hallazgo tuyo, Nery, haberlo encontrado, haberlo puesto a cámara, y además está trabajando con Ringo Star. Decime, ¿quién, amante de la música, no soñó alguna vez con trabajar, con tener cerca, cara a cara, un Beatle? Y este chico con 25 años lo está logrando. Es más, está haciendo música con él. Así que, maravilloso, que tenga muchos éxitos. Gracias por la nota. Un abrazo grande. Un abrazo grande.